Continuamos con este programa especial del 3 de julio donde nos regocijamos al cumplir 54 años de cantonización aquí en el Cantón El Carmen, Puerta de Oro de Manaví. Hoy con la presencia de una persona muy importante de nuestro cantón, a quien le damos la cordial de las bienvenidas, nos referimos a la señora Rosita Ernestina Isa Morocho de Chiriboga, a quien le damos la bienvenida, pues buenas noches. Buenas noches señorita, buenas noches queridos amigos del Carmen, gracias por prestarme esta oportunidad para poder conversar mi vida, cómo vine, cómo he trabajado, cómo he tenido a mis hijos y en verdad pues he prosperado muchas cositas aquí con mi trabajo, con mi honradez. Es importante, así que usted no se puede desconectar, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros seguidores, porque precisamente hoy vamos a conocer un poquito más sobre quienes también han sido parte de esta tierra productiva y han apoyado con su economía al Cantón El Carmen. Vamos a conocer un poquito más sobre la señora Rosita Isa. Usted nació en Río Bampa, en el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, un 26 de diciembre de 1947. ¿Tiene en la actualidad cuántos añitos? 73 años cumplidos. Ya mismo vamos a celebrar a lo grande el cumpleaños número 74. Entonces, ¿usted se casó con el señor? Segundo Reinaldo Chiriboga Rivera. Así es. Don Reinaldo, pues muchos lo conocemos, una persona también muy destacada dentro del Cantón El Carmen y quien también pues ha contribuido, contribuyó muchísimo en vida pues con nuestro querido Cantón. ¿A los cuántos años se casó con él? Yo me casé a los 18 años. 18 años. Y usted procreó con él, ¿cuántos hijos? Porque tengo nueve hijos detenidos. A raíz de los nueve hijos son nacidos aquí ocho y uno en la provincia de Chimborazo. O sea, uno lo procreó en Chimborazo, luego vino para acá al Cantón El Carmen y los restantes ocho hijos. Y a mi primer hijo vino de seis meses. Seis meses. Y además estuve aquí. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mis hijos se llaman, el primero que nació en el Chimborazo se llama Wilson Enrique, Dr. Wilson Enrique Chiribogaiza. El segundo se llama Washington Osvaldo Chiribogaiza. El tercero se llamaba, en paz descanse, Edison Chiribogaiza. El cuarto se llama Wilmer René Chiribogaiza. El quinto se llama Segundo Francisco Chiribogaiza. La que le sigue es Silvanita Chiribogaiza, licenciada. La tercera, la segunda mujercita es Rosita Chiribogaiza. La tercera mujercita se llama licenciada Paola Chiribogaiza. Y la última hija es Verónica Magdalena Chiribogaiza. Licenciada, nueve hijos profesionales, todos han contribuido a nuestro querido cantón. Y hay un dato muy importante. Ella se llama Rosa Ernestina y también tiene a su hija Rosa Ernestina, que es precisamente concejal de nuestro cantón El Carmen, a quien por cierto le enviamos un cordial saludo de parte de quienes hacemos estos prestigiosos medios. ¿Usted nos puede contar cuántos nietos y bisnietos tienen en la actualidad? Nietos tengo 34 nietos. ¿Y bisnietos? 14 bisnietos. Si ustedes se dan cuenta, pues es una familia que mucho más allá de poder contribuir a nuestra tierra, también ha sido numerosa, que ha sido siempre unida, demostrando cariño, amor. Y bueno, siempre entregando lo mejor para nuestro cantón. ¿Nos puede contar un poquito en qué año usted llegó aquí al cantón El Carmen? Yo llegué en 1967. Justo por casualidad y cosas de la vida o coincidencialmente, ella también está cumpliendo 54 años de llegar a nuestra tierra, igual que el cantón El Carmen. Pero cuando usted llegó, hace unos mesesitos atrás, pues indiscutiblemente todavía no se había, no era cantón, ¿no? ¿Cómo le denominaban? El recinto. El recinto. El recinto El Carmen, sí. Recinto El Carmen. El Carmen, sí. ¿Cómo era el cantón El Carmen cuando usted llegó aquí? El cantón El Carmen era aquí una montaña, que para entrar donde yo compré, donde está ahorita el Hostal Paraíso, era monte. ¿Ahí fue la primera parte donde usted compró? Por la primera parte compré, sí. ¿Dónde compró? Donde es ahorita el Hostal Paraíso, ahí compré yo. Después compré al señor Loyola, donde tengo mi almacén. Tiene la librería Divino Niño. ¿En la Víctor Astudillo? En la Víctor Astudillo y Saldutrio Giler. Después compré, donde tienen mis hijos, tienen los almacenes y tengo unas pesitas arrendadas también, locales arrendadas. Después compré para el colegio, que ahora se llama el colegio. Antes se llamaba, cuando recién pusimos, vivía mi esposo, se llamaba Cotopaxi. Cotopaxi, ahora se llama Reinaldo Chiriboga, se llama. En honor a su señora esposa. En honor a mi esposo pusimos eso. Nos hicimos yo y mis hijos. ¿Cuando ustedes llegaron acá, ya eran comerciantes o simplemente vinieron porque se casaron y acá les surgió la idea? ¿Cómo fue eso? Yo no fui comerciante. ¿No fue? Mi esposo fue comerciante, vivía aquí con la tía. ¿A él ya vivía acá? Él ya vivía unos dos, tres años más antes, o no sé cuántos años. Después de ahí nos conocimos nosotros dos años. Él se iba a verme a mí. Yo conocí porque mi papacito, en paz descanse, era comerciante de zapatos. Ahí la conoció y la conquistó. Y la conquistó, sí. Ahí éramos enamorados dos años y él se iba a mi tierra a verme. ¿Ya? Ya pues tanto que insistió, me casé. Y ahí vine aquí. Y la conquistó también para traérsela acá. Pero primero tuve a mi hijo Wilson. Ah, primero tuvo el niño allá, al mayor, ¿no? Sí, al mayor. A raíz que tuve el niño ya seis meses de nacido, le traje acá. ¿Y cómo hizo para conquistarla? ¿Qué le dijo, mi amor, nos vamos al carmen? ¿Cómo hizo ahí? O sea, que allá en la sierra es poco, era el negocio que él tenía. O sea, que era más productivo acá. Aquí era muy productivo. Aquí era mucho mejor, me decía mi marido. Porque yo la verdad vivía en la sierra. Y ahí poco, como era todavía de 18 años, no teníamos todavía nosotros. ¿Qué comenzaron ustedes a vender? ¿Cuál era el comercio? ¿Con qué iniciaron? Nosotros iniciamos con papa, cebolla y abarrotes. Posteriormente, ¿qué comenzaron a vender? Nosotros comenzamos posteriormente a vender legumbres y el abarrote. Eso fue total. Primeramente vendí 25 años. ¿Dónde estuvieron ubicados ustedes cuando iniciaron? Aquí en el Cantón del Carmen. ¿Por qué parte, qué sector más o menos? El mercado era guioquitos de madera. Ahora donde está la iglesia. Ah, ¿en ese sector? En ese sector, sí, estábamos todos. Conozco mi acuerdo, éramos que estábamos Don Manuel Baez en Paz Descanse, el finado Alberto Rivera y mis suedros. Lo que me acuerdo. Ustedes fueron fortaleciendo poco a poco lo que es el comercio. Fuimos fortaleciendo lo que era el comercio. Y a mí fue aprendiendo yo, porque la verdad, no era comerciante. Usted fue el apoyo incondicional de su esposo. Sí, pero yo trabajaba, trabajaba con mis padres. Llegué unos 12 años, trabajaba. Y sabía lo que es trabajar. Claro, desde muy pequeña, ¿no? De muy chiquita yo trabajaba. El esfuerzo de lo que es trabajar. Mi papacito trabajaba en zapatos. Le fueron haciendo mi papacito. Y ahí yo vine acá, porque en verdad sabía a venir con mi papá a vender zapatos. Y ahí nos conocimos y enamoramos aquí en el Carmen. Y entonces a raíz que me enamoré, se fue para... El amor, el amor. La raptó para traerla a esta noble tierra. Sí, ¿para qué? Entonces ahí pues yo también me adapté. Y posteriormente, luego de vender, como ustedes dicen, lo que es legumbre, ¿a qué se dedicaron? Ahí vino precisamente la construcción del hostal. Claro. ¿Ya? Sí, primeramente construimos el hostal. ¿Ya estaba como ahora, de pronto, con las mismas edificaciones? No, no, señorita, no. Estaba esto, solo hicimos los dos pisitos, hicimos solo 25, 28 cuartos. ¿En la actualidad ya está más adecuado? Sí, ya estaba así, pero ahora sí está todo modernizado. Todo modernizado. Nuevo, así, modernizado. Qué bueno. Entonces, a raíz de eso compré la esquina que tengo en mi almacén, el deporte. Después, compré donde están mis hijas, en el almacén. Mis hijos en los almacenes, tengo otros departamentos que haciendo. Y en aquel tiempo, ¿cómo era el Carmen? ¿Ya estaba el asfaltado, estaba adoquinado o seguía siendo montaña cuando usted poco a poco fue avanzando? No, hasta que, lo que me acuerdo es que hasta cuando estaba, hice la casita, primero, primero el hostal, comencé a hacer poco a poco. Estaba todavía Montes, donde yo tengo ahorita que compré a Señor Loyola. Ahí se entraba con un palito abriendo las puestitas para entrar porque no había ni cómo entrar. Hasta para caminar, me imagino, había mucho por todo. Daba miedo, sí, para caminar daba miedo. En verdad, como, al menos yo vivía en la sierra peormente. Claro. Mi marido que vivía aquí tenía un poco, él se adelantaba y yo me iba atrás, atrás de él, pero con un palito abriendo las hierbas. Así es, cuéntanos nuestros mayores de que aquí en el Carmen había anticrillos, culebras, bueno, era una montaña. Sí, era una montaña, porque era toda esa montaña. A raíz de eso comencé a hacer vuelta a la casa, después de los ataques que yo hice, comencé a hacer vuelta en la casita que ahorita es el almacén. Y los primeros que éramos eran don Julio Ceballos, don Silvio y yo, nada más. El resto iba haciendo poco a poco, poco a poco. Fueron cogiendo la idea como una medida de competencia también, pues, ¿no? Y también de fortalecimiento en el comercio. También nos cuenta que tiene el colegio. Sí. Que, por cierto, tiene dos ofertas, una que es a distancia y otra presencial. Y como ya usted, pues, me antecedió que se le realizó precisamente, se le puso el nombre de su esposo, el señor Segundo Reinaldo Chiriboga Rivera, quien, por cierto, vamos a resaltar en este momento parte de esas vivencias que él compartió, porque siempre se destacó por ser una persona entregada al cantón del Carmen, y no solamente al Carmen, sino también, pues, a todas aquellas personas que le sirvieron. Es así que podemos recordar, vi hace poco un video donde él, precisamente, se caracterizó por ser caritativo, que en algún momento se disfrazó de Papá Noel. Si nos cuenta un poquito esa historia. Sí. A raíz de eso se enfermó mi esposo. Entonces, como él, era una enfermedad que tenía astritas a los huesos, él ya se vio un poquito mal y dice, oye, mujer, haremos, dice, una colaboración a los niños, puede ser que me muera. Como una especie de manda. Sí, sí. Entonces, dice, haremos, mujer, dice, para los niños, juguetes. Como él fue a Guayaquil y trajimos con el mismo poco de juguetes, repartimos a los niños. En general, la gente por adentro venía de la montaña. Claro, sabemos de que él se ubicó, precisamente, en la Víctor Astudillo, se disfrazó de Papá Noel y le entregó juguetes a todos los niños. Juguetes a todos los niños, que venía porque no había ni chicos, ni grandes, ni que tienen plata, ni que no tienen plata. Y algo muy curioso, sabemos que de esa enfermedad se curó. O sea, fue, precisamente, lo hizo con todo el cariño, con todo el amor y logró, precisamente, pues, curarse, ¿no? A raíz de eso, pues, coge una fe de que hacer mucho beneficio para la gente pobre. Fuimos hasta Asilio de Ancianos, fuimos a Santo Domingo. Claro, hablando de eso, conocemos de que ambos, tanto usted como su esposo, fueron, precisamente, priostes de la Virgen de Coromoto. Sí, fuimos priostes, porque mi esposo, la verdad, que era muy devoto de los santos. Y para poder celebrar, precisamente, este punto, pues, se visitó el Asilo de Ancianos, que queda ubicado en Santo Domingo, denominado Santa Ana y San Joaquín. La idea era, precisamente, brindar una especie de homenaje, llevar alegría a todas las personas que, de pronto, son, a veces, olvidados, ¿no? Y eso fue importante, llevar esa alegría. ¿Qué llevaron? ¿Cómo fue este homenaje que hizo su esposo y usted? Nosotros llevamos, como justo tuvimos la fiestita, como aquí acostumbramos, de igual manera, llevar para las, para la fiesta, el día de la fiesta, llevamos, trajimos la banda de, de Cotopay, sí. Ahí fuimos a dar una serenata, que son tres piezas. Ahí hicimos bailar a los viejitos, llevamos tarritas de bulto, bulto tocó ese día la, la panesca. Con comida, con banda, con todo. Llevamos ropa, llevamos ropita. ¿Ropita también? Ropita. Y los viejitos bien contentos y no bailaron ellos. ¿Bailaron? Hasta la monjita le hice bailar. Qué bonito, qué gratos recuerdos. En la actualidad, por otro lado, pues, conocemos de que ustedes cuentan también con un club deportivo denominado Cotopaxi. Sí, señorita, sí. Por ejemplo, yo, me venía a decir, mamá, esto, esto, yo le decía, no, siga, mi hijo, siga. A raíz que mi esposo vivía, se llamaba igual Cotopaxi. Y se llamaba hasta la vez. Hasta la actualidad se llama Cotopaxi. En los dos años, como estamos en esta pandemia, no hemos seguido. Pero si Dios quiere, el año que viene ya, Dios quiere, vamos a estar ahí. Dios lo permita. Sí, Dios lo permita. También conocemos de muy buena fuente y, bueno, es importante contarle a todos nuestros amigos, seguidores, que existe una sede social denominada Virgen del Quinche que fue construida con la colaboración de los socios, de devotos, de los colaboradores del pueblo, donde su esposo, pues, fue el primer presidente que fue conformado con la gente de la sierra, puras personas de la sierra. Y posteriormente, pues, se dio el hecho de que se convirtió en jurídico y ya no fue solamente conformado por gente de la sierra, sino que también de la costa. Nos hicimos uno solo y ahora la denominación es Asociación de Comerciantes Virgen del Quinche. Es una unión y que nos sirve también, pues, para brindar ciertos servicios sociales. ¿Usted nos puede contar un poquito? Bueno, señorita, primeramente, lo que le trajo fue esta moción fue por finado. Mi cuñado, el segundo de Chiriboga, igual con mi marido, fue el primer presidente de la Virgen del Quinche. Y ahí, pues, entonces ya hacíamos los festejos, era, como siempre le gustaba la música, traíamos la, en la fiesta traíamos las comparsas de la sierra, poníamos banda, juegos pirotécnicos. Y a raíz de eso, pues, también hacíamos la comida y ahí no había ningún egoísmo. Ha sido parte tradicional, ¿no? Sí, dábamos al que parecía, nosotros no decíamos, no, no, no. Poníamos unas filas grandotas y regalábamos comida. Ahora, la verdad, como está tanta la circunstancia de la vida, no se da así, pues, ya, pero, más antes en vida de mi esposo, sí dábamos. Bueno, conocemos de que esta sede también sirve, pues, para brindar servicios de pronto, de pronto, si alguien fallece, es la sala que está precisamente. Se cobra una mínima cosa, pero se les da, sí. Y cabe indicar que si hay personas que tienen escasos recursos económicos, pues, simplemente no se les cobra porque, precisamente, lo que hacen es eso, entregar un servicio a la comunidad como parte de esta sede. Bueno, ustedes, como padres, como líderes, fueron siempre guía, fortalecieron y enriquecieron prácticamente lo que corresponde al Cantón El Carmen. Entonces, no solamente ustedes, sino que cabe indicar que también fueron ilustrando el camino de cada uno de sus hijos por generaciones. Sus hijos también han contribuido con la productividad del Cantón El Carmen. Es así que usted tiene, pues, hijos abogados que brindan servicio precisamente en esta línea. Han tenido salas de recepciones. Han tenido, y tienen todavía lo que es la librería. Han servido como docentes. Y, pues, también muestra de aquello. Hoy por hoy, usted cuenta con una hija que es concejal del Cantón El Carmen. Hablando un poquito sobre cuestiones de pandemia, ¿qué es lo que, de qué manera le afectó la pandemia a su comercio? Primeramente, lo que me afectó fue que cerramos, nos tenían, primero nos le dio a una persona, a un hijo mío, pero bueno, nos cerramos primeramente el mes de abril. Los primeros días nos cerraron y, como siempre, a mí me ha gustado trabajar y yo quería abrirme así a encerrar. Yo quería abrirme así a encerrar. Y la verdad es que eso me sentí mal y despuesito, casi a los 28 días, mi hijo se falleció. Pero ahí le he dado yo, le he pedido a mi Diosito y a la Virgen Santísima, que me dé tanta fortaleza para seguir adelante y así lo estoy haciendo. Así es. Porque mis padres me enseñaron a trabajar, mi marido igual, para que él no, ha sido una persona tan excelente, muy colaborador, muy caritativo, nos llevamos con todo, persona. Por eso seré mi edad que la tengo, todo el mundo me conoce. A veces ni me doy cuenta quién es por esta que estamos tapados con la mascarilla. Señora Rosita, señora Rosita. Con todo el cariño del mundo le saluda. Sí, me saludan y gracias. Otra de las cositas. Agradezco a la gente que son muy sociables conmigo. ¿Usted se adaptó rápidamente cuando vino acá a la tradición de la costa? Bueno, primeramente, en verdad, cuando recién vine, era para mí duro, porque yo estaba con mis padres, muchacha. Y la misma idea, que allá para acá, no es lo mismo. Pero sí extrañaba a mi familia, porque solo tuve un hijo. Y después fui criando aquí ocho hijos. Por eso tengo nueve hijos. Entonces, a raíz de eso, no me enseñaba hasta por calor. Pero ya al final yo a veces ponía parte y le decía, no, mi Dios, deme una fortaleza para poder seguir adelante. No puede ser posible que venga y no me enseñe. Y irme con mi misma cara que he venido a mi tierra, no. Es complicado, ¿no? He dado lo que me ven a mí como soy. No me alabo tanto, pero he sido una mujer luchadora. Así es. Hay un punto muy importante y algo que también se ha hecho tradición aquí en el Cantón del Carmen. Y es precisamente la celebración de la Virgen del Quinche, donde hacen, pues, comparsas. Usted ya lo dijo, se celebra con banquetes. Entonces, esta situación, ¿desde cuándo vino? ¿Quién fue la persona impulsadora que dijo, no, de ahora en adelante vamos a llevar al Cantón del Carmen la celebración de la Virgen del Quinche? Aquí fue el primero que decía el pionero, es mi cuñado el segundo. Después con mi marido en junta. Ellos hacían todo lo que era más posible. Porque ahí el primer presidente era mi marido. Claro. Después segundo fue, ni me acuerdo ya, señorita. Bueno, pero ahora ya, ya, este, bueno, lo que siempre han presentado es comparsas, también celebran la misa. Huegos pirotécnicos, hasta la vez. Huegos pirotécnicos, la presencia también de bandas musicales, que todos vamos por ahí a pachanguear, ¿verdad? Sí. Como parte de la celebración y agradecimiento precisamente, pues, a la Virgen del Quinche. Bueno, nos contaba de que también existen ciertas tradiciones que en honor a ese agradecimiento por la salud, por la vida, también tienen como tradición que es el hecho de brindar Fanesca de manera gratuita a toda la gente que se acerca, ¿no? Sí, señorita, eso sí, no, no me, hasta después que murió mi esposo, cuando vivía, él era la, el gusto de darles a la policía, la, este, Enfinados, primeramente la Semana Santa. Esto lo hacen por la Semana Santa. Sí, los que venían dábamos, posiblemente mandábamos a Mercado en Tarrinas a la gente. Y también conocemos a la Colada Morada. Ese es Enfinados, la Colada Morada, también igual. ¿Ustedes también dan de manera gratuita? Nunca he cobrado, sí, todo. A toda la población. Sí, cuando ha venido, yo nunca he negado. Eso arraiga en esa tradición. Sí, yo sigo esa tradición, señorita. ¿Cuál es la finalidad? Este año no. En agradecimiento a la vida, a la salud. En agradecimiento a lo que nos da fortaleza, a mí, a mis hijos. Y todo eso agradecido a mi Dios. Igual como Diosito me ha dado, fortaleza, trabajo y humildad. Sin duda alguna. ¿Cuál es el acontecimiento que más recuerda dentro del Cantón del Carmen? ¿Puede ser positivo o negativo? ¿Qué es lo que a usted que la marcó y dice, siempre me acuerdo de esto? Siempre me acuerdo de esto, de que cuando vivíamos asustados, cuando hubo que iban a hacer un saqueo del señor, cuando le sacaban a don Pedro Santana. Ya. Nosotros corríamos, porque ya venían, decían que ya viene, ya viene, ya viene. Había ratos que ven, ¿verdad? ¿Y ustedes preocupados por el saqueo del comercio? Preocupados, claro, sacamos. No abrimos las puestas y bajábamos, subíamos, bajábamos, subíamos. Así hacíamos. Eso fue el primer. Lo que a usted la marcó, ¿no? Ya sí. ¿Qué es lo mejor que el Carmen a usted le ha entregado? ¿Qué ha sido eso que dice, el Carmen, yo le agradezco por esto? En verdad que primeramente agradezco a mi Dios, que mi Dios me dio tanta fortaleza. ¿Para qué? Para hacer mi trabajo como hoy lo tengo. Agradezco a mi esposo, que supimos trabajar. Primeramente, vivir, enseñar los buenos consejos a mis hijos y saber trabajar. Así es. Para que nadie le vea la cara a ninguno de mis hijos. Entonces, mi marido me entregó, me enseñó, quizá lo que yo todavía no aprendía porque era muchacha. Pero a raíz de que con mi marido yo aprendí muchas cosas. En paz descanse y Diosito le tenga el santo poder. Indiscutiblemente, la familia Chiribó-Gaiza no solamente de pronto se ha beneficiado con la productividad, sino que también ha sido fuente de empleo. Ha generado ingresos para muchas familias que hoy por hoy también están siendo parte de esa colaboración de cada uno de sus comercios, que hoy también con el colegio muchas personas se están educando, están siendo parte de este proceso educacional de formación académica. Y bueno, ellos se han caracterizado en todos los ámbitos, desde el religioso, el cultural, el social y también el deportivo. Señora Rosita, de parte de quienes formamos parte de Ciudad Caldía, de Vigile TV como medio digital para todos nuestros seguidores y en agradecimiento precisamente por habernos acompañado esta noche en esta entrevista tan especial en el cual usted sin duda alguna le da realce a este programa. Queremos hacerle la entrega formal de una rancherita. ¿Sabes qué? Por cierto, aquí viene el año 1967, año en que inició precisamente el cantón, se hizo Cantón El Carmen y el año en que le recuerda que usted vino a ser parte de esta tierra productiva. Ya no es solamente Guano, es Guano Carmense, ¿verdad? Así es, lleva parte de esos dos cantones muy importantes y hoy a nombre de estos medios de comunicación le hacemos la entrega formal de esta rancherita que lleva pues todo lo que corresponde al agro, lleva un hombrecito, lleva lo que es las cabezas del plátano, el chancho, todo de una u otra forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la rancherita tradicional de nuestra tierra con todo lo que produce la misma, ¿no? Bueno, aquí le hago la entrega formal. Muchísimas gracias por estar presente en esta noche y por darnos esta entrevista tan importante. Gracias, licenciada. Gracias de mi parte, le agradezco, señores que están aquí, muchas gracias por haberme tenido confianza que venía acá. Yo si dije, me voy, me voy. Y si algo vieron, pues disculparán o escucharon algo. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, señora.